Hola y bienvenido al canal de Tony Continúo disfrutando del Jurassic Park Builder Acabo de subir al nivel 21 con las evoluciones de varios dinosaurios Y por lo tanto vamos a ponernos con esas nuevas misiones ¿Habrá papá descubierto ya que soy la informadora infiltrada en Parque Jurásico? ¿Nos da la misión secreto descubierto? Le dejaré unas pistas a ver si sabe sumar 2 más 2 Es matemático, sumar se le da bien Pues hay que mejorar el puerto de forraje al nivel 5 Dejando las iniciales en el libro de registros Y hay que activar el puerto de forraje 3 veces Sabe que el 3 es mi número de la suerte Pues acepto Ahí está, recojo el forraje como estaba Le doy 3 veces a activar Se actualiza la misión Le doy a mejorar Y dice que me dará 2000 de forraje por cada hora Pero tengo que gastarme 60.000 monedas Y eso es lo que hago Y se ponen a currar La aceleración 3 horitas 10 minutos Vamos con el tío del gorrito Nos da la nueva misión ejercicio dinosaurico Los dinosaurios necesitan hacer ejercicio Podríamos convertirlo en una buena atracción turística Alimenta a 10 dinosaurios para hacerlos crecer Y recoge beneficios de 10 dinosaurios Bueno, esto es fácil Acepto Vamos a recoger Los beneficios De estos dinosaurios Van 4 Van 8 Y van 10 Se actualiza la misión Ahora hay que darles de comer Vamos a ver quién Tenemos al Dilophosaurus Al nivel 31 Tenemos al Comsognathus A nivel 11 Tenemos al Alosaurus A nivel 11 Y es el que voy a dar de comer Cuidado Casi 2000 Raciones de carne por alimentación Allá voy 2 4 Y 5 Sube al nivel 12 Su ferocidad es de 89 740 Y vida 76 a 460 Ataque Voy a ver el Spinosaurus Cuanto pide de comer 2.796 Mientras que este pide 2.030 Bueno, pues vamos a darle a este Otra vez las 5 comiditas a los Aurosaurus Sube al nivel 13 Y misión completa Creo que ahora el público se hace una idea de cuántos dinosaurios hay en la isla Genial, ¿verdad? Claro que es genial 2.700 puntos de experiencia Y 7.000 monedas que recojo Para coger una misión del chinito Cumple el programa Jamón casi nunca le proclama una ampliación del palque Lo tiene todo proclamado Bueno, pues hay que ampliar el parque Y colocar 15 nuevos caminos Vamos a recoger de aquí 72.200 monedas Cuesta ampliar el parque Vamos a hacer caminitos 15 Bueno, llegará un momento en que esta parte la tendré que rehacer De momento de caminitos No importa los que tenga Luego se puede volver a quitar Si no te gusta como está colocado 15 caminitos Y queda esperar que se amplíe el parque Vamos a ver cuánto 10 horas 47 minutos Tenemos aquí una misión pendiente Tiende la trampa Hay una cosa a la que un espía industrial no puede resistirse Una trampa Y nos pide colocar un Camarasaurus Es un nuevo dinosaurio Es irresistible Pues vamos a ver si hay suerte Recogiendo La experiencia Ahí está Nuevo ámbar Has encontrado un fragmento de ámbar Descodificalo Para desbloquear una nueva especie de dinosaurios Pues ahora mismo Empiezo pero ya 3.250 monedas por Trozo de investigación Empezamos mal Pero no es mucho 3.250 Por lo tanto Va a haber que Apretar Uno contra otro Y tirar para adelante Ahí está La primera de las investigaciones Completadas Vamos a por más trocitos Bien Bien Ya estamos en el 20% Vamos a ver Porque si Camarasaurus Parece O me suena a mi que es un herbívoro Pero Tampoco estoy seguro Vamos a ver 40% No soy un experto en dinosaurios Pero por el nombre Vete a saber 50% Esto corre Esto corre Que vuela Pero a mi me encantaría que fuera Un carnívoro Sinceramente Vamos a ver Se para esto en el 50% Había En mi época Cuando yo era pequeño Había Un jugador de fútbol Que se llama Camarasas Y este es Camarasaurus El Camarasas El Camarasas El Valencia Me parece Si no recuerdo mal De fútbol Si sé un poquito Pero a lo mejor Se me va la olla Y este Camarasaurus De donde será Pues ahí va Ya llevamos el 80% Ya queda poquito Ya queda poquito Vamos a ver Si no bajamos de eso Un millón y medio De monedas Como va a costar Retener eso No, no, no Nada más que hace fallar En la última Nos tiene locos Vamos Ahí va 90% Vamos a por el último No va a caer ese 100% Parece que le da vergüenza Salir al Camarasaurus Hola, hola No es vergüenza Es cabezonería No quiere salir Vamos allá Ahí está Perfecto Investigación completada Has completado La investigación Por Camarasaurus Voy al mercado Encima me tengo que gastar dinero Pues si Es un herbívoro 132.300 Las monedas Que cuesta ponerle Vamos a ver Donde le ubico Un sitio Un sitio bonito ¿Eh? Venga Ahí Chulito Chulito Recojo la experiencia 1323 de experiencia Su aceleración Para que salgan 20 horitas De nada Increíble Increíble Bueno pues habrá que esperar A este Camarasaurus A que nazca Tengo aquí otra misión Que es Vista al cielo Vaya Que emoción El nuevo dinosaurio Es un Pterodactylus Coloca un Pterodactylus Y sube al Pterodactylus Al nivel 3 Pero yo creo Que no me lo va a dar Debería dármelo Pues no lo sé ¿Qué hago? Quito toda esa experiencia O espero ampliar el parque Bueno vamos a quitarlo A ver alguno Pues sí Pero esta suerte Tocas donde tocas Sale uno Y vamos a hacer dos dinosaurios Dos dinosaurios A la par Que emoción Que emoción Estoy que no Que no Que por mí Voy a salir de mi cuerpo Vuelvo a entrar en mi cuerpo Ay Dios mío Que tontería digo Bueno Nuevo ámbar ¿Has encontrado un fragmento de ámbar? Descodificalo Para desbloquear Una nueva especie de dinosaurios Y métete en tu cuerpo Voy a iniciar Esa descodificación Estoy que me salgo Dos por uno Sí señor Esta investigación Cuesta cuatro mil monedas Y va a ser Un carnívoro El Pterodactylus Ese pajarito Que nos gusta ver En las películas Pero que siempre hacen de malo Siempre hace que se lleve a gente Es una Le han puesto Ese ya Ahí tú Siempre que salgas Te vas a tener que a llevar No Si yo soy un pájaro bueno Yo no me hago nada malo Yo no quiero Malparar con nadie Es que siempre me hacéis en el guión Que me lleve a gente Pobrecillo Yo estoy seguro Que no se llevaba a gente Ni a nada Comía Era un pájaro herbívoro Pero no La habéis hecho carnívoro Era un pájaro de néctar Pero no Bueno Pues me estoy enrollando Y mis investigadores Se están quedando flipados Y no me están dando nada No quiero bajar Por debajo De un millón trescientos mil Venga Poquito a poquito Veinte por ciento Así me gusta Que no quiero bajar Por un millón trescientos mil Loquito del suerdo Allá va Bien Así me gusta Que trabajéis Bien Sin fijaros En las tonterías Que digo Estamos en el cuarenta por ciento Esto ya pinta muy muy bien Venga Que llegamos al cincuenta Chicos Hay que apretar bien Venga Vosotros desde vuestra casa Donde estéis Animarme Para que esto no se haga muy largo Bien Setenta por ciento Venga Si no falla ninguna Vaya Si lo digo antes Bueno Lo digo a partir de ahora Si no falla ninguna Canto Vamos allá Si hace las tres del tirón Canto Oh No quiere que cante Bueno Es si hago las tres seguidas En cuanto salga el ochenta por ciento Si hago ochenta Noventa Cien Canto Ay que quiere que cante Vamos por el ochenta Vamos por el ochenta muchachos Ahí va Ahí va Ahí va Oh No Bueno lo dejaremos para otra codificación Es ochenta Noventa Cien Tiene que salir del tirón Y cantaré No te lo pierdas Algún día cantaré Ahí va Nos queda uno No quiero bajar del un millón trescientas Mil Perfecto Investigación completa Has completado la investigación Por Pterodáctilus Pues voy al mercado Voy a gastarme más pasta Ciento treinta y tres mil cuatrocientos Cuesta este Pterodáctilus Este es carnívoro volador Le tengo un hueco reservado Para voladores Bueno de momento va a ponerse ahí Pero no es ahí su sitio Acepto Recojo la experiencia Mil trescientos treinta y cuatro Uy Vamos a ver donde le puedo colocar Eso es Pues ahí se queda ese Pterodáctilus Vamos a ver cuánto tarda El otro tarda 20 horas Y este tarda 22 Pues bueno Un día entero Habrá que esperar Tan tranquilamente No pasa nada Pues eso lo que hay Nada más y nada menos Que dos dinosaurios Pues ya vamos a recoger Esta experiencia Vamos a dejar esos dos ahí pendientes Por si las moscas se necesitaran En algún momento Porque Mira lo otro que viene a funcionar Bueno Pues ahí está A esperar toca Voy a recoger estas moneditas De dinosaurios y edificios Y nos vemos Dentro De ese tiempo Hay que ampliar el parque Y hay que sacar Dos dinosaurios ¿Qué más podemos pedir? No te lo pierdas Venga Ahora dentro de un ratito nos vemos He dejado pasar unas horitas Ya está El puerto de forraje Subido al nivel 5 Y por lo tanto Misión completa Sabes Creo que las fiestas Han sido demasiado obvias Creerá que son demasiado fáciles Para ser ciertas Recojo la recompensa 2700 puntos de experiencia Y 7000 monedas Y hay nueva misión Del tío del gorrito Reorganización Deberíamos dividir A los dinosaurios Por temas Para que los turistas Sepan distinguir Las diferentes razas Mueve 5 herbívoros Y mueve 5 carnívoros Pero si ya lo estoy haciendo Gorrito No te enteras de nada Acepto Si tengo puesto Los herbívoros En un lado Vamos a mover Al triceratops Al Ankylosaurus De nuevo Al triceratops Otra vez Al ankylosaurus Y otra vez Al triceratops Ahora de los carnívoros Voy a mover Al consornatus Y al Didofosaurus Consornatus ¿Qué ruido hace? Didofosaurus Buah, qué peor ruido hace todavía Consornatus Última Ya está Misión Completa Veo Que le has dado Un toque personal A la disposición De los dinosaurios Creo que al público Le gustará el cambio Pero que cambio Que ya lo tenía Así Hombre 2.700 puntos De experiencia Y 7.000 monedas Que recojo En parque jurídico Hacemos mucho más Que cuidar dinosaurios También cuidamos De la gente Durante su visita Yo también creo Que hay que hacerlo Doy a siguiente Vamos con la misión De la chiquilla Sonriente Broma Privada Quiero enviarle Un mensaje A mi padre Pero tengo que ser astuta Le encantan Los buenos acertijos Compra dos adornos La gente Solía dejarse mensajes En los arreglos florales Y mueve diez adornos El mensaje es Kelly estuvo aquí Papá se partirá de risa Con ese chiste Bueno Si tú lo dices Acepto Dos adornitos Venga Voy al mercado Adornos Son muy baratitos Vamos a buscar algo Interesante Como me gusta La caverna Pero vale muchísimo Vamos a ver Las flores rojas R Que valen Diecisiete mil Tienen de alcance De una bonificación Dos por ciento Ahí cabe Y va a dar Tres bonificaciones Recojo la experiencia Voy a poner esta Y voy a comprar otra Flores rojas R Que cuestan Diecisiete mil Pero bueno Pero mira Ahí Es que da otra También a tres Dinosaurios Pues recojo La experiencia Y ahora lo muevo Mover Aceptar Mover Aceptar Bueno Son diez Vamos a ver Cuando tenga diez Yo ya te aviso Ya llevamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Misión completa No ha captado el mensaje Ni se ha dado cuenta Se acabó lo de los jueguecitos Bueno Pero me interesan Esas dos mil Setecientos puntos de experiencia Y esas siete mil monedas Que recojo muy contento Bueno Y me quieres dar otra misión Venga La última Mano dura Voy a dejarle notas De Kelly estuvo aquí Por todas partes A ver si papi pilla el mensaje Recoge tres mil monedas De los edificios Deja una nota en cada puerta Y añade tres caminos Y escribe tu nombre En el asfalto Acepto Acepto Vamos a coger Monedas de los edificios Eso fácil A ver Aquí hay muchos Ahí está Se actualiza la visión Vamos a poner tres caminos Aquí Pincho sobre caminos Uno Dos Tres Y acepto Y misión completa ¿Por qué encuentro notas de Kelly Por todas partes? No puede estar aquí Se supone que está en la facultad Estudiando periodismo Vaya Vaya Toalla Al final te vas a dar cuenta ¿No? Pues recibo Dos mil setecientos puntos de experiencia Cinco mil monedas Y un billetaco Que bien Ese billetaco Creo que papá Ya sabe que no estoy en la facultad Y esto Va a ser divertido Bueno Si tú lo dices Siguiente Ya no hay más misiones De esta chavalita de sonrisa profiden Así pues Vamos a esperar a que se Amplíe el parque Y a que los dinosaurios salgan De su cascarón De su cascarón Ya está La extensión de terreno Finalizada Recojo 1600 puntos de experiencia Y misión completa El tráfico fluye Por el área ampliada Ahora podemos tener Esa área unión Pues recojo 3600 puntos de experiencia 8000 monedas Y un billetaco El chinito Quiere dar otra misión Pero Lo que yo quiero Es terminar Vamos a ver ahora Que ya está el huevo Para eclosionar De nuestro nuevo dinosaurio Recojo la experiencia De 4800 puntos Y misión completa Ni rastro del espía Creo que has cometido Un error amigo mío Pues no lo sé Era muy listo el espía Y recibo 3000 puntos de experiencia 1500 de forraje Y 1500 de carne Y ahí tenemos Nueva especie El Camarasaurus Lagarto de cámaras Recibía su nombre Por los huecos De sus vértebras Que aligeraban Su esqueleto Parece muy interesante Este cacho de dinosaurio Madre mía Solo 250 de forraje Pobrecito Le voy a dar de comer A ver Sube al nivel 2 Ahora pide 414 Me estabas engañando Parecía que no ibas a querer comer Sube al nivel 3 578 Sigo dándole de comer Sube al nivel 4 743 ahora Forrajes por cada alimentación Y sube al nivel 5 Y sube al nivel 5 Pega un estirón Y este Camarasaurus Ahora tiene Ganas de luchar Con ferocidad del 50 407 de vida Y daños en ataque De 31 a 187 Es muy bonito Este Camarasaurus Y aquí tenemos al otro dinosaurio Que quiere salir del cascarón Pincho para recoger la experiencia 5300 puntos de experiencia Y a quien hemos recibido Una nueva especie El nombre de Pterodactilus Significa Dedo al lado Supongo que este nombre Vendrá dado Porque la mitad de la ala Tiene las manos Bueno pues mira Pide 325 De raciones de carne Por alimentación Yo se las voy a dar Pobrecito Que viene esquelético perdido Ahora pide 538 Le voy a seguir dando de comer Eso parece más que un piar Parece un silbido Llamando a las cabras Le he subido al nivel 3 Y misión completa Sabes que es lo que más me gusta Del Pterodactilus Que no ocupa mucho espacio Pero si se puede escapar Que no has puesto ni pajarera 3300 puntos de experiencia 6000 monedas Y un billetaco Que bien me estoy poniendo De billetacos Esta mañana Sabes que es lo que no me gusta Del Pterodactilus Que se puede elevar Por el aire En cualquier momento Pero si te lo estoy diciendo yo Que hay que ponerle una pajarera Cualquier día venimos Y se ha escapado Y lo que es peor Se ha llevado algún niño Pues ahí le tenemos Al nivel 3 Vamos a darle 752 De comida Para que suba Al nivel 4 Y ahora pide 5000 Prácticamente Para subir al nivel 5 En raciones De 966 Trozos de carne Ahí está Pegan un estirón Pasan al nivel 5 Y ya están preparados Para el combate Su ferocidad Es de 49 Subidas De 407 Y los daños En ataque De 42 A 252 Pues bienvenidos Camarasaurus Y Pterodactilus Espero que vosotros También los tengáis Y si no Que estéis a punto De conseguirlos Ánimo Porque Seguimos investigando El Jurassic Park Builder Y llenándolo De dinosaurios Hasta luego ¡Suscríbete al canal!